Ni ganadores ni perdedores, para las autoridades serbias el acuerdo alcanzado este viernes con Kosovo supone un éxito para todos y sirve para estabilizar la situación, a pesar de que algunos no lo puedan entender en un primer momento. Creo que los serbios en el norte de Kosovo no estarán contentos con el acuerdo, pero la mayoría lo apoyará, ya que disminuye la tensión en el norte de Kosovo y en el resto del territorio. A pesar de que más de 80 países, incluidos Estados Unidos y la mayoría de la Unión Europea, reconocen la independencia de Kosovo, Serbia se niega aún a aceptarla.